Hola mis Freddy's, aquí estamos en un nuevo vídeo y tenemos este tarro que es el nuevo objeto que no sé aún para qué funciona, seguramente iluminará como zonas pero lo hemos recogido como debajo de un árbol porque aquí brillaba algo y es la primera vez que lo uso, o sea, no sé para qué sirve porque tampoco es tan creativo así que, pues vamos a probarlo aquí en refriega a ver qué hace vale, suelta ok, 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 vale, vale, mola vale, vale, es como si fuera una granada de fuego básicamente porque es como que deja fuego donde cae, literalmente no sé tampoco cuánto quita ese fuego pero tiene pinta de que va a estar... ojo, 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 aquí brilla otro, aquí brilla otro mirad vamos a probar cuánto quita, tenemos curas, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Los arbolitos! ¡Loco! vale, cuando refien cae, quita que flipas y se está cargando los árboles o sea pero qué leches ¿se carga el árbol de verdad o no? o sea, si se quema, se muere el árbol lo hace que no ¡Sí, Lul! le va quitando de 10 en 10 de vida ¡Lul! ¡Wow, wow, wow! vale, miércoles vale, está cheto, ¿eh? el objeto bueno, espero que disfrutéis vosotros también utilizándolo en partidas y aquí me despido ¡Adiós!